Bueno, pues el Instituto Nacional Electoral finalmente detectó irregularidades en la recolección de firmas para conseguir candidaturas independientes y abrió una investigación, dicen los candidatos independientes a la presidencia de la república, bueno, algunos de ellos, Margarita Zavala, que el problema está básicamente en los candidatos a diputados, no en los presidenciales. Tenemos en la línea a Pamela San Martín, consejera de Lina, que le agradezco que nos tome la llamada. Pamela, buenas tardes. Buenas tardes, Herra, saludos al auditorio. Bueno, gracias. A ver, ¿qué es lo que encontraron, qué detectaron de irregularidades a la hora de verificar estas firmas de candidatos independientes? Efectivamente, por supuesto que todas las firmas que estemos recibiendo de los aspirantes a una candidatura independiente, pues son sujetas de una revisión, pues para poder tener la certeza de que estas cumplen con las reglas que se han establecido, que son firmas válidas, que son firmas auténticas. Dentro de los cruces que se han realizado, hemos detectado irregularidades que en este momento se están confirmando, que se están investigando, para poder garantizarle a las ciudadanas y los sanos que, al final, las firmas que resulten válidas son firmas que cumplen con todos los requisitos y son firmas que son auténticas. Ahora, ¿qué es lo que tienen detectado? Leía yo por ahí que existían irregularidades en lo que podríamos llamar firmas que, o ciudadanos que aparecían en otras listas. ¿Cuál es la irregularidad? Existen un conjunto de irregularidades. La semana próxima, la comisión de prerrogativas, ya que se termine el análisis, presentará el informe en el que dará información más precisa, pero son irregulares que no permiten tener por válida la firma porque la credencial no corresponde a los datos que están asentados y, por ende, esto no podría considerarse como una firma válida. Sin embargo, también tenemos que garantizar el derecho de audiencia a los propios aspirantes para que nos puedan explicar esta situación. En este momento se está realizando la revisión de los aspirantes a las diputaciones federales porque ya terminó el periodo de firmas de apoyo de los diputados federales. También haremos lo mismo respecto de las firmas que presenten los aspirantes a la Senaduría y, por supuesto, a la Presidencia de la República. O sea, ¿tienen detectado estas irregularidades también en senadores y en aspirantes a senadores o a Presidente de la República o eso no se ha detectado? En este momento estamos haciendo la revisión específica sobre los de diputados porque esos son los que ya terminó el periodo de recabar las firmas de apoyo. Hay otros dos elementos que son importantes. Uno, en el caso de aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la República, requieren de tener el 1% en 17 estados y parece que ahí van rezagados. Y hay que tenerlo en cuenta porque ya muchos aparecen como que han arrebasado, no muchos, pero por lo menos dos ya estarían arrebasando, tanto Margarita Zavala como Jaime Rodríguez El Bronco. Bueno, ese es un punto. El otro es, y lo he escuchado de varios consejeros, el tema de la rendición de cuentas, de entregar los papeles de cuánto se gastaron. Y eso a veces parece no interesarles mucho, pero entiendo que si no hay una certificación de gasto, tampoco va a haber registro. A ver, en el caso de lo que es requisitos para los aspirantes a una candidatura independiente, tiene las dos partes. Por un lado, la recolección de firmas, que no solamente es el número global, sino el número global con además la dispersión en 17 entidades de la República. Estas son las reglas que establece la ley sobre el número de firmas que se tienen que recabar. Y por otro lado, por supuesto, está el tema de la rendición de cuentas. No se puede dar el registro si no se presenta el informe de los gastos que fueron asociados a este periodo de abstención de firmas. Es precisamente por eso que desde el Consejo General hemos estado insistiendo, tanto con los aspirantes a una candidatura independiente, como a los precandidatos que ya están en precampaña, que se vaya rindiendo cuentas en los términos que establece la propia ley, precisamente para que pueda haber una transparencia respecto de los recursos que fueron empleados para estas actividades y los gastos que erogaron con motivo de las mismas. Así es. Y luego que no se vengan a, pues se llamen a sorpresa y digan, pues es que yo no sabía o hay mala fe, el tema de transparentar recursos es fundamental y suficiente como para decirle a un candidato, a un aspirante a candidato, que el registro no es válido. Esta es una de las reglas que está establecida precisamente por eso, porque en el caso de los aspirantes estamos hablando de recursos privados, por lo que debemos de conocer el origen de los recursos y también en qué se gastaron esos recursos. Son las dos reglas de la fiscalización, el origen y el destino. Esto aplica tanto para aspirantes a candidaturas independientes como los precandidatos de los partidos políticos. Y precisamente como una cuestión de transparencia, hemos estado informándolo en el Consejo General, sesión tras sesión, presenta un informe para poder dar información a la ciudadanía respecto de quiénes están proporcionando la información en los términos que establecen las normas y dónde estamos teniendo falta de información. Además, esta información está en la página del Instituto. Es información pública que tenemos a disposición todos. Bueno, pues ahí está, creo que es una parte fundamental. Además, ya los han pescado, por lo menos en 2012, triangulando recursos, algo que les debe quedar claro que en esta ocasión va a ser más difícil de llevar a la práctica. Se trata de transparentar y se trata de ser lo suficientemente honesto, llamémoslo así, como para enfrentarse a un electorado con los recursos y las medidas que están planteadas en la ley y no darle la vuelta como lo han hecho tradicionalmente. Y ahí está el INE para garantizarlo. Pamela San Martín, consejera de este instituto, muchas gracias por tomando esta llamada. Gracias a ti, Rey. Nuevamente, saludos al auditorio. Gracias, buenas tardes. 6.43, regresamos con más aquí a MBS Noticias.